Música Muy buenos días, bienvenidos a Vivemas, hoy los saludo desde el Teatro Galería Cafam de Bellas Artes acompañada de la exposición del maestro Luis Caballero, el dibujante que estará hasta el 15 de octubre así mismo los invito a disfrutar durante ese mes de toda la programación que hemos preparado para ti El Teatro Galería Cafam de Bellas Artes en coproducción con la Fundación Arte Lírico y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España presentan la temporada internacional de Arte Lírico y Zarzuela 2016 con cuatro títulos maravillosos en los que contaremos con la participación de solistas de España, Cuba y Colombia Este año la temporada de Zarzuela presentará cuatro títulos representativos del género que serán interpretados por un distinguido elenco conformado por los mejores músicos, cantantes y coreógrafos de talla internacional y nacional Las entradas se pueden adquirir a través de primera fila o en la taquilla del teatro Música Desde el pasado mes de septiembre venimos con la segunda temporada de Zarzuela Hoy queremos invitarlos para que nos acompañen con Luisa Fernanda la historia de una humilde joven enamorada del apuesto y mujeriego coronel Javier Moreno El próximo fin de semana, 15 y 16 de octubre, finalizaremos nuestra temporada de Zarzuela con la Corte de Faraón un divertido espectáculo ambientado en Egipto que recrea la historia bíblica de José con picardía y humor No dejes de visitar nuestro Teatro Galería CAFAM de Bellas Artes Síguenos en nuestras redes sociales e ingresa a nuestra página web www.cafam.com.co Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!